Muy buenas tardes, graves problemas, tiene Ripple, madre mía, está ahí entre la espada y la pared, Bitcoin, de momento, aguantando bien el nivel, ahora vamos a verlo, y hay un proverbio holandés que dice que no puede impedirse el viento, pero pueden construirse molinos, es decir, nosotros no podemos impedir los vaipenes del mercado, pero sí que podemos construirnos nosotros, aquí, ¿vale? Tener conocimientos suficientes para saber qué hacer, y cuál es la base primordial, súper importante, a la hora de afrontar esos vaipenes, ¿no? Construir ese molino de viento para aprovechar el viento que viene, ostras, pues digo yo que un control de riesgos en condiciones, y eso es lo que la mayoría no hace, hay que medir muy muy bien ese riesgo para saber qué entrar, qué no entrar, cuánto guardar, cuánto no guardar, guardar, porque, ay, es que estoy pillado ahí, onda, y tu liquidez, es que me he picado, mindset, ¿vale? Mindset, pon tu cabeza al día, pon tu cabeza al día, por cierto, los alumnos, tenéis a Marcos, ¿vale? Tenemos ahí un pedazo, pero pedazo, pero pedazo de bestia, ¿vale? que os ayuda a que vayáis paso a paso a paso a lo largo del curso, incluso posterior al curso, que le tenéis a aprovechar de sacarle su jugo, claro, copón, anda, en fin, hay que deciroslo todo, bueno, vamos a ver cómo está el mercado, y lo he dicho, cada uno, a construir su propio molino, comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí, Ripple, tiene problemas, problemillas, problemiluri, y es que le dice la sec que en vez de las han segado, y que no quiere, que eso de una stablecoin, pero de qué van, si ni siquiera han resuelto su problema de base, ¿cómo narices van a abrir una stablecoin? Y, bueno, pues, el CLO de Ripple ha acusado a la sec de extralimitarse e ignorar las normas internacionales, las internacionales, yo no, no, si las sec son las nacionales, luego, las nacionales y las que se hace con sus súbditos en todo el mundo, es decir, y hay algo que la gente desconoce, y que muchas veces, a lo mejor con esto os pensáis por qué cuando uno, un estadounidense dice, yo tengo pasaporte estadounidense, yo soy americano, americanos son todos los que van a decir América, pero bueno, yo soy estadounidense, ¿vale? Y es que un estadounidense viva donde viva, por eso veis que muchas veces le limitan a las entradas, en todo precisamente por esto, para evitar a la SEC, entre otras, vivan donde vivan, pagan impuestos en Estados Unidos, vivan donde vivan, tengan la ciudadanía que tengan, tengan la residencia que tengan, porque pagan por su pasaporte, su pasaporte, ¿vale? Es lo que hace que paguen impuestos y es lo que hace que se les proteja, all around the world, ¿vale? En todo el mundo, así que esto muchas veces, es lo de extralimitarse que dice el CEO de Ripple, oye, perdona, que tú estás aquí, y que quieres abrir una stablecoin, y que mi gente trabaje ahí, ¿no? Pues, o lo haces con mi norma, o no lo vas a hacer, y no quieren que lo haga. Si tenéis ahí una stable, que sí está defendida por toda esta gente, USDC, ¿sí? Circle, en fin, le van a poner trabas, no, trabísimas, y como la parte bancaria no le está saliendo bien, le está saliendo rana, pues, se va a esto, en fin, vamos a ver cómo sale, yo creo que sería bueno, ¿vale? Que sería bueno que saliese adelante, que todo el tema de Ripple saliese adelante, aunque fuese una parte. ¿Por qué? Por una simple cuestión de egoísmo, competencia, cuanta más competencia haya en mercado, más fácil va a ser para nosotros movernos entre tanta competencia, y durante más tiempo, antes de que nos encadenen y nos jodan con unas CBDCs cerradas y con muchas cosas cerradas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está Ripple pegándose sus tortas, y veremos a ver cómo termina. Bueno, de momento tenemos aquí al USDT, que es el que más porcentaje tiene de todas esas stablecoins, y que, bueno, está intentando ir otra vez a la alza, no consigue pasar esa resistencia, veamos a ver cómo sigue, pero claro, veis que tenemos un mínimo, máximo ascendente, mínimo ascendente, máximo ascendente, mínimo ascendente, vamos a ver si hace otro máximo ascendente, ascendente, o no, juega, y tengo el lenguaje, he ido al dentista, y tengo todo esto dormido, entonces, a lo mejor, un poquito así, no es que tenga nada robo en la boca, como le pasa a algunos, pero simplemente que tengo la anestesia todavía. Bueno, en los futuros del CME, de momento, respetando esa zona de soporte, ¿vale? Bien, poco que añadir al respecto, y los presentes, Bitcoin ha intentado ir a la alza en este movimiento de 4 horas, una vela de indecisión, súper indecisión, estamos en otra vela de súper indecisión, y el mercado no termina de arrancar, quedan 42 minutos para este cierre de vela de 4 horas, y si vamos a la de diario, vemos que es hiper mega indecisión con una vela doji, pues lo importante en esto, lo importante es cómo cierre, de momento, en diario, respetando eso, pero no tiene muy buena pinta, si vemos el volumen, veis, en día, como ha ido bajando, 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 vamos a ver cómo termina el día, todavía quedan horas, horas es hora, ¿no?, para que termine, pero bueno, en principio, tonteando aquí, lateral, a ver si coge fuerza y quiere romper esa pequeña línea de tendencia, hay chignina que tenemos, pero de momento, a ver, si a mí me preguntáis, oye, tú qué crees y qué quieres, yo lo que quiero es que se vaya abajo, y no a 60.000, precisamente, ¿vale?, pero de momento he demostrado mucha fuerza en la zona de 60.000, que a lo mejor va a probarla otra vez, podría ser, podría ser, de momento, para mí, la zona de 60.400, más o menos 60.300, este cierre que hay aquí, en 4 horas, es una zona clave, súper clave, pero bueno, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo las gasta nuestro amigo Bitcoin, de momento, tenemos mucho tiempo para lateralizar, porque, como ya vimos, desde el halving, desde el día del halving, todavía tenemos mucho que hacer, llevamos solamente un mes, nada más, bueno, todavía no hace ni un mes, entonces, todavía tenemos que lateralizar aquí bastante, como pasa en ciclos anteriores, ya lo vimos, a lo mejor no es tanto como en otros ciclos, porque hay más presión alcista, puede ser, de hecho, hemos roto máximos históricos antes del halving, cosa que no había pasado nunca, entonces, a lo mejor, tenemos que volver atrás, más de lo que pensamos, para retomar esa senda, pero todo esto es relativo, ya lo iremos viendo, en fin, en cuanto a el total market, de momento, igual, mucha indecisión en la vela de diario, y la vela de la dominancia de Bitcoin, he empezado verde esta mañana, y ahora están roja, rojita, cascabelita, el dólar, igual, pegado a la misma resistencia, de los 105 y medio, la que tenía que tener, bueno, BNB, que está haciendo aquí su banderita, está tremendo, está muy, muy potente, no lo olvidéis, que mucha gente lo dio por muerto, y ya decíamos que no, que el mercado, el mercado global, no es solamente Estados Unidos, de hecho, el de criptomonedas, fuera de Estados Unidos, es mucho más grande, ahora sí, se han metido los ETFs en Estados Unidos, pero es que no hay solamente ETFs en Estados Unidos, y no hay solamente movimiento de criptomonedas en Estados Unidos, y no hay mercado únicamente mundial en Estados Unidos, lo hay en el mundo entero, y Binance está demostrando que está ahí, ¿vale? Ojo, dice la mala lengua, es que el propio Binance lo hincha, lo infla, sea como sea, la realidad es que está ahí. Firo, Boson, Protocol, LPT, HDX, 9%, y luego tenemos ya VR, RAEF, HTR, HTR, ha bajado demasiado, ha bajado demasiado, pero bueno, puede, mientras tenga, mientras no pierda el mínimo anterior, no vamos mal, LEN, IOTX, 7,74, está en zona de soporte, aunque haya perdido un poquito la línea verde, no es la línea verde exactamente el soporte, ya lo sabéis, FAN, Acero, CGP, Ajix, PET y Usain Protocol, fijaros, los tres seguidos, los tres mosqueteros, perdiendo más o menos la misma cantidad, Melos, Render, 5,39, muy bien, muy muy bien, la ruptura de la línea de tendencia súper clara, primera zona de resistencia toqueteando, ahí a ver qué hace, posiblemente retroceso, al menos, ¿dónde está? pero un poquito más abajo, yo creo que en la zona de 9, 9,15, ahí andará, Shards, RG, NACA, INJ, también un 4,37, perdido esa línea de tendencia, bueno, a ver, a ver, a ver hasta dónde quiere ir, vuelvo a repetir, para mí la zona de 18,5, 19, zona de compra muy buena, NACA, 3,4 de lo mismo, me da igual que viene la de 1,47, o ya en 1,25, ya ni te cuento, excelente zona de compra, HNT, ITIC, también un 3,80, igual, línea naranja, zona de 0,16, zona de compra, Bitcoin Cash, bueno, ya las pérdidas aquí son muy pequeñitas, tampoco tienen mucho sentido, y vamos al lado positivo, porque siempre tenemos el lado positivo, siempre positivo, nunca negativo, y tenemos aquí el TRB, 24%, pero TRB está subiendo un poquito más, pero fijaros, zona justo, antiguo, antiguo punto, el otro día justo además lo hablábamos, el camino que llevaba era ese, ahora lo lógico es que tenga una zona de consolidación con una pequeña caída, para luego ya romperlo, e irse a buscar la zona de los 2,70, cuidado, cuidado el pepinazo que va a meter, pero todavía, ahora le toca relajarse, si se va muy arriba, porque sigue esto explosivo, no sé si tiene alguna noticia, no lo he visto, ojo porque claro, 84, 85 puntos, que ya volvimos aquí, aquí y aquí, pues puede ir a por ellos, ¿vale? Así se le regasta TRB, es lo que tiene, los cortos de Bitcoin, suben un 20%, 540 puntos, poca persipajista, muy poca, XPR también anda por aquí, Rune, 10%, pim pam, toma la casita, de momento este a atacar la zona del vértice, si ataca la zona del vértice y va arriba, pues puede hacer cosas muy bonitas, de momento resistencia, en los 6 y medio, cómodo, presets, caspa, también 9% al alza, pim rompiendo esquemas, ahí a tope, pero qué pasa, que para ir al más alza, necesitamos romper esa línea de tendencia, aproximadamente, ¿vale? Tenemos que verla, ¿vale? Hay que romperla, y yo creo que todavía le queda un poquitito, creo, 50% reseí, veis que ya ha habido varias veces, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, a ver si ya lo pasa, Matrix, ORN, Amphi, también un 471, fijaros, después de esta caída que tuvo, está en zona de mínimos, ¿vale? Digo zona, porque es zona, ¿vale? Es toda esta zona, y estamos justo en esa misma zona, cualquier, bueno, pues, tirón que pegue la alza, puede ser tremendo, Luna, Van, Cirrus, Celo, Cardano, contra, bueno, contra el USDT, subiendo un 4,64, bueno, pues, una zona de apoyo, que parece que quiero respetar, a ver si hace igual que están intentando hacer otras, ir a por, este, vértice, de este doble suelo, doble suelo, vértice, bueno, si lo rompe al alza, pues, bueno, podría dar algo, algo bastante bueno, Kusama, Hike, FXS, Beik, uy, estos señores de World Mobile Token, que bueno, dice, no, o sea, ha explotado porque tiene, no sé qué, bueno, de momento es un 350, tampoco es que haya explotado, por algo de hecha GPT, ya veremos, a ver, Sushi, ZK, está vendiendo por ahí, Sushi, buena cosa, Sushi, a ver si me espabilan, porque, madre mía, eh, a ver, a ver si me deja, aquí, eh, yo creo que ha sufrido demasiado esta caída, fue demasiado fuerte, vale, Sushi, pero bueno, al, al 1,41, que, volverá, volverá, ahí, pues estamos hablando de un 36%, bastante bien, Alice también anda por ahí, Lina, CTG, GTC, perdón, madre mía, la dislexia, TLM, Per, Dash, Dash, que refresca más, bueno, pues el Dash está, en esa zona de mínimos, qué mal, qué mal, me parece fatal, es un poco como ZK, ¿no? Estas monedas, súper utilizables, súper formas de pago, en su día, muy utilizadas, en Latinoamérica se han utilizado un pollo, RIF, OMG, Flow, Germ Finance, ahí sí, con unos 75%, ahí está verde, a ver, no, todavía le queda, todavía le queda chicha, ahí, Tron, bueno, poco más que añadir, o sea, el resto estamos con muy poquitas subiditas, tampoco es plan de verlas, porque tampoco tiene mucho sentido, ahora que tenemos que esperar, el movimiento de Bitcoin, que esperemos sea negativo, que sea hacia abajo, que perdamos, a ver, tenemos dos vertientes, sí, tenemos que tener muy clara, muy clara, la zona, que es esta, este cierre que tenemos aquí, lo pongo en diario, para que esté más, más claro, la zona que no debemos de perder en diario, ¿vale? Que es esta, la zona de los, 61, 200, no debemos perder esta zona, por eso el título, ¿vale? No debemos perder esta zona, si perdemos esta zona, vendremos a buscar un mínimo, ¿vale? Anterior, y posiblemente si jugamos con este mínimo anterior, pues podamos ir más abajo, ¿vale? Nada más, ahora, si llegamos a esta zona, consolidamos, y volvemos a subir, se estaría cumpliendo el segundo hombro, ¿vale? De esa, de esa formación, las últimas no han salido, no han salido muy allá, ¿saldrá esta? No lo sé, no lo sé, simplemente hay que estar muy atentos, vamos viendo cómo va cayendo, y va cayendo el volumen, aquí debe de ser un poco sostenido, y luego una vez que llegue, empezar a, casi desaparecer volumen, y empezar por una subida con bastante volumen, ¿vale? Empezar a subir, volumen ascendente, subida, al igual que aquí la subida, el volumen ha sido, bueno, un poquito ascendente al principio, y luego ya descendente, y mantenido en la parte baja también por los días que pillo de mercado, que soy que va a lo largo también, es muy importante, esta caída tiene que ser con volumen, ha sido con volumen, la subida con volumen descendente, ha sido con volumen descendente, y ahora esta caída, igual, desciende hasta un punto en el cual, ¡boom!, empiezan a subir velas, dos, tres velas potentes, con bastante volumen, más volumen, ¿vale?, y volumen creciente, así que, vamos a esperar si realmente eso se cumple así, aunque tampoco tiene por qué ser exactamente así, muchos hombros, cabezas, hombros invertidos y no invertidos, se han cumplido, sin necesidad de cumplirse las pautas de volumen, pero bueno, sí que es bueno vigilarlas para saber si realmente eso va así, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chacote la guarda de liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.